Ya nada más te falta que me cobres los besos que te di, con eso que andas presumiendo que todo lo que tengo te lo debo a ti. Ya nada más te falta que me cobres las noches de placer, segura estoy, te sobran intenciones para desprestigiarme y hacerme una infeliz, pero si hablas de deudas y con la vida pagas el cariño que te di. Mi amor no es una tienda, pero si hablas de fiado tú me debes a mí, y yo no tengo ni un trato y menos con un vato, que le faltan los pantalones que hay aquí. Como dijo mi comadre, me estás oyendo, inútil pero si hablas de deudas, y con la vida pagas el cariño que te di. Mi amor no es una tienda, pero si hablas de fiado tú me debes a mí, yo no tengo ni un trato y menos con un vato, que le faltan los pantalones que hay aquí. y menos con un vato, que le faltan los pantalones que hay aquí. y menos con un vato, que le faltan los pantalones que hay aquí.